Muy difícil, tela. Pregunta y respuesta que en mi oscuridad, dice ella, ella me pega el alma y me la enreda, va conmigo, pero no sé dónde va, mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida. Y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre, diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella, pero otra vez me lleva, nunca me responde, si al girar la rueda. Ella se hace fría y se hace tenado, y un suspiro en la tormenta que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca. Pero si mi boca se equivoca, ya llama la nombre a otra, y a veces siente compasión por ese loco, ciego y loco corazón. O sea, lo que quiera Dios que sea, si mi delito es la flor, no es esa de ignorar que hay quien no tiene corazón. Y va quemando, va quemando, va quemando, iba y me quemaba. Y si fuera ella, no, no. ¡Ole!